hola qué tal amigos de la garza resistente mi nombre francisco bienvenidos a esta séptima entrega de respondiendo comentarios lejos mi sección favorita porque me gusta responder así sin filtros y bueno contestarles a todos ustedes que se toman el laburo de ponerse a escribir algo en los vídeos que hace este humilde servidor así que vamos con la intro bien aquí el caballero reinaldo en el vídeo sobre pop o es me pone alguna otra recomendación que tenga buen soporte de drivers wifi nvidia otras aparte de pop o es y de preferencia rolling release a ver lo que se me viene a la cabeza con buen soporte de nvidia endeavor que sea rolling y tenga digamos funcione decentemente de acuerdo a lo que escuché no en otros de otros linux tubers y demás porque como no tengo gráfica nvidia no te puedo dar una opinión de primera pero por lo que escuché creo que juanjo linuxero errante tiene una gráfica nvidia si no me falla la memoria y bueno después de otros linux tubers escuché que endeavour anda muy bien así que reinaldo podrías probar con endeavour y después contarnos cómo cómo te fue gerardo almazán dice hola hace tiempo que deseo probar los productos de linux y al principio eran algo complicados ahora fáciles y es verdad linux sea cada día se está haciendo más asequible para los usuarios que llegan y dan sus primeros pasos no es como era hace 20 o 30 años atrás así que metele a gerardo con total confianza cabarrigos yo uso arch y en resumen me ha permitido entender cómo funciona un sistema operativo fue mi primera distribución que usé como mi escritorio predeterminado sustituyendo a windows o sea tus primeros pasos en linux fueron con arch hay que aplaudirte la verdad un valiente total me parece buenísimo porque es como decís vos te ha permitido entender cómo funciona un sistema así es con arch se va a aprender eso es lo bueno de arch que te permite aprender y entender que cómo funciona internamente el sistema así que si arrancaste con arch calculo que esto fue hace dos meses este comentario en el vídeo sobre weyland versus x11 así que hoy debe estar compilando yentú gaucho linuxero el amigo octavio en el vídeo sobre mx linux me pone el integrador que usé mx al igual que antics se llama gazelle installer no recuerdo si es con uno con dos z solo le modifican para que diga antics o mx dependiendo de la distro abrazos amigos que bien buenísimo buenísimo sí porque mx tiene un instalador que cuando yo lo vi dije esto no me suena este así que acá octavio no nos aclara que se llama gazelle a por cierto visiten el canal de octavio si un gran canal del amigo de nuestro querido amigo mendocino abrazo grande para él y para toda mendoza no te interesa 23 me pone en el vídeo sobre windows recall creo que hay que generar más conciencia que crítica destructiva a los demás opino que más vale ganar dinero disfrutar con la familia de manera libre a estar con la familia cobrando fin de mes y con tus datos vulnerados en todo internet a ver no 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 termino de entender el sentido a ver dice opino que más vale más vale que más vale ganar dinero disfrutar con la familia de manera libre a estar con la familia cobrando fin de mes y con tus datos vulnerados no 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 perdón querido no te interesa no no termino de entender así que si estás viendo el vídeo acláranos acláranos el sentido del comentario igual muchísimas gracias por pasarte darío castro 98 30 buenísimo vídeo cuánto consume de ram necesito un oliviano tengo dos gigas de ram gracias por tu laburo en el vídeo de el script de instalación de open box en debia con dos gigas de ram si te va a andar te va a andar súper si es poquita ram en realidad te va a andar pero te va a andar muy bien te va a andar muy bien el problema no va a ser en este caso el sistema operativo el problema va a ser cuando abras un navegador web buscate un navegador web ultra ligero no sé si me ocurre un midori porque el problema en sí te lo van a dar las aplicaciones y no tanto el sistema si obviamente que si tenés que poner un sistema que tu hardware pueda mover desde ya y éste mandar de 10 o podés probar locos también locos en la distro de nico de locos por linux hay aquí hay una dis una charla discusión veamos dice darío castro tengo una nuevo con dos gigas de ram recién lo decía y necesitaba algo así en el vídeo de fan o es sólo para ver youtube libre fútbol y peli justa muy buen laburo súper bien explicado gracias no gracias a vos hermano querido y cataleya 69 le pone ponele windows 7 like con un navegador yandex yandex es un navegador ruso creo basado en chromium creo o supermium o brave la última versión que funciona de 2023 te evita los comerciales probados tengo una portátil con atom y dos gigas ram linux lo mejorcito es locos pero no tiene tanta estabilidad en la red en la reproducción de youtube depende de la gráfica y el procesador que tengas este sí si tiene una notebook con dos gigas de ram posiblemente tenga un intel pentium 4 un atom celeron también puede tener hay que ver este y bueno acá catalilla le hace esas recomendaciones darío le dice catalilla loco funciona bien pero se me desconecta el wifi todo el tiempo en cambio este funciona bien si fa no es la verdad que es espectacular y en el caso de locos con el tema del wifi es algo que reportaron muchos usuarios tenés que instalar network manager y el problema resuelto tengo entendido que con eso se resuelve el problema y javier hueso le pone de darío castro la solución es instalando network manager consume algo más pero es más estable yo lo tengo así en mi debian con un netbook de dos gigas también justo la respuesta así que a todos ustedes mil gracias por pasar y comentar alex biersak me suena apellido de delantero alemán este alex biersak de goleador alemán o será porque me acuerdo de oliver vierov justo ando probando esta distro en el vídeo de sorin nunca había probado linux pero me llegó una mac de inicio del 2011 y me di a la tarea de querer darle una vida nueva probé con windows pero no me terminaba de convencer hasta que me encontré con sorin que me pareció muy bonito y la verdad es que yo sigo siendo usuario de windows de toda la vida porque a pesar de eso digamos la verdad es muy intuitivo y práctico a largo de usar en la mac si me ha dado algunos líos al quedarse pegada y haciéndome reiniciar pero la verdad es que se puede trabajar muy bien tanto que se lo instalé como partición a mi pc de escritorio y en esta mac la verdad es que le da una nueva vida y una apariencia muy bonita que nada le hace extrañar a macos high sierra buenísimo gracias por compartirnos esta experiencia así que todos aquellos que tengan una mac viejita acá el amigo alex desde el 2011 o sea que es una man viejita viejita y con sorin le está dando una nueva vida así que genial genial saludos alex espero que sigas disfrutando de sorin eric alberto rodríguez me pone ojalá y si invierta sus recursos en linux como el gaming o el software no lo digo por tirar ni nada pero a mí me molesta mucho que muchos usuarios digan que linux no va a crecer y nos hagan menos a ver yo es cierto que hay usuarios que plantean de que de que linux usuario bueno hay influencers que dicen que que estamos este que linux no va a crecer que inclusive que el 4 por ciento de cuota de mercado es falso y bueno se apoyan el argumento en que en distintos en distintos tópicos yo trato de ser más optimista yo quiero que win que linux se haga más popular este y básicamente me encantaría que lleguemos a una porción de mercado en donde ya por ejemplo adobe nos empieza a mirar con otros ojos y nos empiecen a respetar un poco más ya a lanzar productos porque porque yo no necesito adobe pero hay gente diseñadores gráficos que a lo mejor sí entonces siempre se termina siendo un problema a la hora de la adopción y para que eso ocurra tenemos que crecer y ser más sí así que yo sí quiero que seamos más no linux 23 me pone en el minuto 22 50 quizás sea por la máquina virtual que yo tuve estaba haciendo un viaje al pasado mostrándole un tubo 804 que la distro con la que yo me inicié y éste la estaba probando en máquina virtual y no se me activaban los efectos gráficos y claro debe seguramente por la máquina virtual el querido no linux for you micaela teniendo en cuenta que tu canal tiene tres años son mil suscriptores por año es un buen número seguí tranqui que vas bien saludos de una tucumana un salteño que alegría me da tucumán es una provincia que está pegadita pegadita a la mía así que somos vecinos este estamos al ladito esto lo puse en el vídeo de cuando llegué a tres mil suscriptores y se puso a hacer la cuenta micaela sos una ídola ídola total este así que si es un gran número yo no ni soñaba que iba a llegar a este número la verdad te cuento ya yo arranqué y decía bueno si le llegó a 100 personas 150 para mí era todo un logro y bueno un día fue creciendo y bueno acá estamos si seguimos siendo una comunidad chiquitita pero la verdad de la mejor del mundo michael untero otro crack me saluda por el por el vídeo de los tres mil este bueno muchas gracias michael federico amin en el mismo vídeo también dice yo no suelo comentar en general en ningún lado en youtube pero descubrí tu canal cuando estaba inactivo y cuando los reactivaste no para de consumir tus vídeos suelo o sea que federico amin es de los pues yo tuve mucho tiempo el canal parado mucho tiempo es decir yo había había yo abrí el canal subí seis vídeos y después tuvo como un año y medio sin moverse y ahí después los reactivé o sea que federico amin es de los primeros serán 100 suscriptores así que a federico un abrazo enorme querido gracias por hacer el aguante a pesar de que haya estado inactivo tanto tiempo y me dice suelo acompañarlo con un mate muy bien ahí o mientras hago otras cosas siempre es bueno que haya de acá que haga contenido de linux abrazo grande y felicidades garza o sea que es argentino federico abrazo grande fede gracias por estar ahí haciendo el aguante desde los primeros días raúl amado mi querido productor ejecutivo dice felicitaciones vamos por los cinco esa sí señor octavio el gauchito otro crack como como vamos armando amistades no que por ahí no nos conocemos las caras pero esas cosas de que yo sé que si algún día me voy a buenos aires raúl me llama invitó un asado y si me voy a mendoza también lo mismo con octavio y así inclusive fuera de la argentina qué maravilla qué maravilla que es este mundo la verdad este gracias gaucho por las felicitaciones proyecto tic tac este otro otro crack este vayan al canal del proyecto tic tac está buenísimo y aparte hace unas recopilaciones de todos los linux tuber y blogs y todo lo que hay acerca del mundo de linux en español que es un genio dice genial vídeo me alegro de este logro y éxito tuyo con tal fabuloso proyecto del linux verso que sigan los buenos vídeos con prácticos y útiles contenidos temas es muy educado este el querido amigo del proyecto tic tac gracias gracias porque aparte también me incluyó en ese listado y en esa recuperación que él hace este un genio el acá jb jbf 148 me dice que los agradecidos somos nosotros nos complace e ilustra ver tus vídeos aprendemos de tus conocimientos reflexionamos con tus opiniones y es un intercambio muy rico muy rico felicitaciones gracias de seguir adelante gracias a vos hermano querido gracias por estar son son una verdad que la mejor comunidad del linux verso era mía así se lo digo con orgullo a todos geselli 77 en el vídeo de windows recalme pone como abogado es abogado le puedo afirmar que al comparar el tener android dudo que alguien cometa la tontería de tener la misma información en el celular que en el pc al menos no lo crearía de alguien serio y responsable y en cualquier caso leen lo que tecleamos no los documentos que miramos con lo que piensa implementar microsoft es simple y sencilla ignorancia sólo es cuestión de mirar corea del norte y china para concluir que no es la tontería de quejas que están armando especialmente porque se supone que debemos creer y confiar en la seguridad y el manejo de dicha información por parte de una empresa que ya tiene más que perdida dicha credibilidad en esos temas si quiere creer que es una oveja y no un lobo disfrazado de una después no se queje a ver que me que me está diciendo a ver acá don gesellis primero afirmar que al comparar el tener android dudo que alguien cometa la tontería de tener la misma información en el celular que en el pc si a ver no temas de seguridad una discusión eterna porque es muy largo esto no te lo voy a poder contestar en digamos en tan poco tiempo y cuando habla de que registran lo que tecleamos bueno me imagino que está dando por hecho de que no se mete algún tipo de keylogger en android no sé si se está refiriendo a eso y no los documentos que miramos sólo es cuestión de mirar corea del norte china para concluir que no es la tontería de quejas que están armando no claramente es decir a ver en corea del norte y en china está todo absolutamente controlado por el gobierno de hecho no tiene en el core norte directamente están restringidos y en china todo está filtrado todo pasa por un comité de censura que decide que se ve y que no se ve a ver por dios más vale que no llegar a eso es un extremo que no creo que tenga que ver con lo que es windows recall windows recall es una estrategia de microsoft de querer solapar este digamos obtener información de los usuarios recopilando las páginas que visita no creo que sea un keylogger no creo que si no ya es el escándalo hubiese sido mucho más grande sino que hablaban de esto de como de hacer capturas de pantalla guardarlos en una en una carpeta local y si hay un keylogger que registre lo que tecleamos bueno sería gravísimo por suerte dieron marcha atrás dieron marcha atrás porque muchos usuarios se le estaban poniendo de culo directamente con ese tema así que bueno gracias 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 por comentar mario facio 6006 me pone felicitaciones gracias desde bahía blanca mira vos al sur de la argentina o sea mucho muy al sur de donde yo estoy luis freites en el vídeo de el curso de linux para principiantes de la clase 3 acá hablaba de los escritorios y soy amigo viking te laste varios escritorios pero como pasan luego de uno a otro vi que arrancaste mate en este vídeo saliendo de genome pero me perdí en cómo hiciste el cambio saludo de buenos aires es con dice acá diego le pone al comienzo del vídeo muestra cómo elige con qué escritorio arrancar en realidad si no me acuerdo exactamente pero es con el gestor de sesiones que el gestor de sesiones está para eso justamente para que uno elija con qué sesión quiere arrancar pues el cade genome xfc este nada más yo nunca suelo instalar se juntaron un solo escritorio no encantarlo más de uno pero se poder se puede y sin ningún problema las dragón un crack las dragón así pero hay que ponerse de pie lo que sabe este muchacho es un genio este me saluda en el vídeo de los 3000 suscriptores muchísimas gracias a las dragón si no saben quién es las dragón busquen en youtube y suscríbanse no le van a errar tiro así que créanme rené rojas felicidades gracias por la información que comparte y estar cerca de sus suscriptores estimo que ha reaccionado y respondido como el 95 por ciento de mis comentarios bueno acá espero que lleguemos al 100 este se me había quedado siempre con amabilidad aunque no tiene por qué responder a todos los comentarios veo que le interesan sus espectadores de manera particular y eso le da un valor especial al canal sigo a varios linuxer y usted está entre esos que hacen que uno quiera apoyar su canal tanto por la información que comparte como por su contacto con quienes lo siguen y le escriben dios permita que pueda seguir dando información de valor acerca de linux que sus proyectos se materialicen con éxito y que sirvan para el bien de la comunidad que lo sigue saludos francisco sigue adelante desde venezuela rené rojas y bueno en primer lugar gracias rené por tus palabras esas palabras son un mimo al alma este la verdad que te agradezco muchísimo aparte de eso uno de los suscriptores que siempre está participando y demás con respecto al cuando me decís no tengo por qué responder a todos los comentarios yo es justamente esta sección la la inauguré porque siento que el tiempo que ustedes se toman en escribir bueno mínimamente yo me tengo que tomar un tiempito para grabar y contestarles así mirándolos a los ojos aunque sea a través de una cámara pero mirarlos hacia los ojos contestarles de la mejor forma posible este y además porque hay un segundo motivo yo me enriquezco leyendo los si a veces pasa que en la vorágine de escribir rápido después yo leo el comentario no termino entendiendo el sentido si es así por favor aclarar en melo y con todo gusto lo charlamos pero por lo general me nutro me nutro muchísimo de todo lo que ustedes leen escriben y yo leo si así que rené muchas gracias por pasarte enrique de llano felicidad de francisco un placer escuchar y ver a un profesional no soy soy un simplemente un amateur y una persona que que disfruto de este mundo desde hace un buen tiempo y que me gusta compartir mi pasión con ustedes es decir nada no 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 me considero un profesional profesional es este las dragon profesional es este satiel profesional es este manuel cabrera profesional es este la chica de sistemas que alexia la chica de sistemas que además de hecho trabaja como si admin trabaja para rock y lino ellos son profesionales yo soy simplemente un aficionado que le gusta compartir lo que sabe y seguir aprendiendo y seguir compartiendo nada más luciel muy bueno en el vídeo de debian más open vos paso a paso gracias luciel juan carlos me felicita dice vamos por los 5k desde venezuela que vive el software libre carajo y un leoncito grande allí hay un guiño político te mando un abrazo juan carlos querido maisonier muchacho vamos me pone bueno me saludan felicita en el vídeo de body linux me pone jose víctor 269 sos cansador explicando muy malo piñón al mentón este jose víctor bueno trataré de mejorar trataré de mejorar sí y gracias por pasarte gracias por por comentar también este así que bueno gracias jose ya vamos a vamos a mejorar de a poquito este te mando un fuerte abrazo darío castro 9830 tengo un te 4200 de dos núcleos 2 gigas ram anda súper bien el único problema que tuve y no pude solucionar es que se desconecta el wifi cada cinco minutos en locos network manager si ya lo hablamos recién darío castro me voy a poner por eso pasé a probar fan o es pero me gusta más locos network manager mandale tranquilo que con eso lo resolves y me vuelvo a poner darío con firefox se quedaban los vídeos cambian midori nes y en nubo de 10 midori next no sabía que se llamaba midori next yo lo conozco como midori a secas este bueno me alegro muchísimo me alegro muchísimo voy a probar midori ahora que leo tu comentario voy a voy a probarlo a midori de me acuerdo que midori venía en body este en versiones viejas de body venía midori este y era muy limitado en las opciones pero hace un montón que no lo veo así que le vamos a pegar una mirada es súper liviano el baúl sonora me pone por ahora me ha quedado me quedo con sol en lite al ágil intuitivo y estable en el vídeo de cuerdos bueno vos quedate donde vos encuentres que estás bien que vos sientas que estás cómodo ahí es tu lugar no no hay otro es ese el linuxero errante juanjo otro maestro pasen por el canal de juanjo bueno ya seguro que están todos en el canal de juanjo este un linuxero este ultra recontra conocido y un tipazo muy agradable muy buen vídeo un abrazo muchas gracias este querido juanjo mta o mi gt 20 40 en el minuto 20 40 dice por ello chuchito de nazaret se juntaba con los lacra a la mierda bueno saludos mta no 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 tengo mucho para para responder sobre ese comentario alex montero gracias calidad único más rápido un tú agradezco tu apoyo y aporte la cultura de linux en el vídeo de fano es este vídeo gustó mucho este vídeo mucho mucho fue una distro que yo también dije y esto de dónde salió y la verdad es un laburito muy bien hecho muy bien hecho una muy buena distro es que tienen que gustar los gestores de ventanas flotantes porque usa flux box alex montero ojalá no tenga systemd con fano es si tiene existen de si tiene si tienen tiene base tiene base ubuntu así que trae systemd lo que no tiene son snaps este y bueno que va a ser perdón no tiene flux box tiene j wms a jose windows manager brander chacón dice hola buenas tardes quiero instalarlo en una laptop una consulta el net install se puede usar con wifi o se necesita estar la laptop conectada a un cable ethernet en el vídeo de el script de instalación de debia si el net install te va a funcionar perfecto siempre y cuando tu driver de la placa de red no sea un driver de esos que son complicados de conseguir esos que tienen controladores recontra ultra privativos porque hay veces que no los reconoce tenés que cargar el controlador por aparte ya es bastante más complicado con lo cual si tenés puerto ethernet mandale ahí y listo pero yo por ejemplo en mi laptop el net install me reconoce perfectamente la placa de red wifi y me conecto a la red y quinta lo así de hecho mi laptop no trae puerto ethernet no trae y nunca tuve problemas nunca tuve problemas habría que ver qué placa tiene la tuya branger este pero creería que no tendrías problemas ángel castro yo por ejemplo encontré un error en nemo de linux mint que consiste en que al descargar varios archivos de un correo de outlook estos se descargan como un archivo comprimido y al descomprimirlo no se pueden visualizar las miniaturas no tengo como reportar ese error a ver vamos vamos por parte cuando vos descargas varios archivos bueno yo no uso outlook con lo cual no sé si será lo mismo pero por ejemplo en gmail este o por ejemplo en google fotos cuando vos descargar más de un archivo el lo que lo comprime pero no te lo comprime el sistema genio linux te lo comprime el servicio de gmail o de google fotos calculo que outlook debe hacer lo mismo ojo no es un tema del sistema operativo sino de la plataforma que vos estás usando y el segundo tema que comentas que es que cuando lo descomprime no podés visualizar las miniaturas eso puede ser por varias razones por lo general es porque quizás falte algún plugin para ver miniaturas de digamos del archivo que vos quieras ver otra otra posibilidad sea de que el tengas configurado el gestor de archivos para no mostrar miniaturas por ejemplo si son mayores a 10 megas por ponerte un ejemplo entonces no te muestra la miniatura si son menores sí o si está localizado en algún directorio que está excluido no te muestra la miniatura si está en no sé qué sé yo home descargas o home documento que se yo una carpeta local dentro de tu home sí es decir hay pueden ser varias cosas si pueden ser varias cosas deberías probar con primero configurando nemo y bueno lo otro como te decía no es un tema de nemo ni del sistema operativo suele ser un tema de la plataforma en sí ángel castro me dice bueno me saluda aún por los 4.000 desde perú que grande también un abrazo a todo el pueblo peruano salopizza 98 cuál diferentes fan o es y locos linux cuán diferente son muy diferentes primero y principal el loco está basado en debia y fan está basado en ubuntu locos no tiene systemd de hecho se creó para no tener systemd de utilizan otros in it creo que existen files y ubuntu si trae systemd después locos tiene el entorno de escritorio lxd y fan tiene jwm o sea hay un montón de diferencia si son son distintos son distintos los dos son ligeros esas son las similitudes los dos son muy ligeros y los dos son bonitos así que esas son las similitudes y diferencias si todo un 19 91 en el vídeo de dip in me pone con lo bonito que se ve un lanzador me enoja pesar lo mucho que atacaron a windows 8 por eso la gente le teme a los cambios supongo que me estás queriendo decir que lo bonito que se ve el lanzador de dip in que cuando uno lo puede hacer a pantalla completa puede parecerse a windows 8 es cierto que windows 8 a la mayoría de los usuarios no les gustó yo creo que pasó algo ahí muy extraño a los usuarios de windows no les gustó windows 8 los usuarios de linux cuando vimos el lanzador de windows 8 quizá no nos molestó porque estamos acostumbrados a siempre a ver tantas alternativas que vimos uno a pantalla completa y no nos mueve la aguja pero el usuario de windows que nunca estuvo acostumbrado a tener lanzadores a pantalla completa de golpe que le saquen su menú citó y se lo hagan toda una sola cosa llena de cuadrados saltaron por los aires no les gustó para nada es decir pasó por ahí yo creo que a los usuarios de geniulin uno nos llamó mucho la atención en el cambio de look de windows 8 1 y 7 ac3 me pone en el vídeo de adiós void hola pop me pone eso sucede parecido a las dependencias en void está hecho de modo que no instale dependencias opcionales al estilo de arch solo que arch muestra al instalar si tales dependencias opcionales no funcionará tal función contrario a las distros basadas en debian que algunas vienen hasta con las opciones activadas de ahí claro reconoce casi todo automáticamente la manera más fácil de ver esto es la instalación cualquier debian con plasma tiene más de mil paquetes instalados y un boy con plasma puede tener menos de mil según la configuración del usuario ahora imagina hacer una configuración como la que trataba de hacer donde no hay un meta paquete con dependencias como genomioplasma que facilita mucho el proceso tendrías que ver hasta si es que el disco en qué formato está para revisar si tienes el paquete que lo reconoce ya sea que se refiere yo en void uno me tope con un problemita yo estaba usando void con el entorno genome genome y tenía un problema que no me reconocía el disco externo el disco externo en ese momento hoy no en ese momento estaba en formateado en fat 32 si hoy directamente le mandé xt4 y no vemos chao se acabó la historia pero en ese momento estaba en fat 32 y no me lo reconocía y a pesar de tener el paquete ntfc 3g de tener todo seguía sin reconocer de forma automática si lo reconocía si yo lo montaba por terminal y lo desmontaba por terminar pero yo no quería que tener que hacer eso porque además en el vídeo yo quería mostrar que se podía tener un void dentro de todo lo más fácil para el usuario final si este así que un día dije bueno ya está terminó mi relación con voy voy a probar ahora poco es este eso fue lo que yo planteaba en el vídeo y acá lo que me está diciendo el amigo es que faltan dependencias y es cierto es cierto de hecho si uno si uno instala el meta paquete de genome instala todo lo necesario y si uno lo va instalando súper este digamos minimalista a veces pasa que quedan algunas paquetitos con algunas dependencias funciones incumplidas y entonces hay ciertas funciones que no de golpe no andan gustavo gustavo reséndiz en el vídeo de 3000 bueno me saluda gracias por el conocimiento que comparte cuenta conmigo para los que sean bien bien buenísimo un abrazo desde méxico grande gustavo en el vídeo de linux para pymes ángel palma me pone muchas gracias francisco me despejaste dudas pero me quedo una pregunta que tal es open suce linux para pymes me interesa porque cuando hice el curso de redes aprendí con novel network y si tiene algo que ver con ello me encantaría saber si es igual de bueno claro que tiene que ver claro que tiene que ver porque por lo general un 6 admin va a instalar un servidor va a instalar los puestos de trabajo se va a encargar seguramente de configurar todo en la red interna así que y te contesto open suce para pymes espectacular es una distro genial para cualquier cosa y mucho más ahora que tiene una versión este inmutable así que para mí con eso ya se hace su lugarcito para el mundo de las pymes pero de cabeza sin ningún problema no pensó se es tremenda distro tremenda distro yo sigo quedándome con debian en primer lugar y con rocky en segundo rocky o alma linux bronce mx lo que tiene es que funciona bien me pone mi conclusión después de probar un montón de distro aunque le quisiera dar la oportunidad a otras siempre termino regresando mx por todo lo que ofrece para mí la número uno no por nada desde hace tiempo luego hay otras como linux mi muy buena sorin también novara pop manjaro que también merecen la pena pero para mí us para mi uso diario uso mx con plasma como sistema principal desde hace muchos años eso sí no se la pondría alguien que no tenga un buen conocimiento informático saludos desde honduras y desde mx 23.3 con cade bueno genial muchas gracias por tu opinión por tus comentarios por tu a ver por tu recomendación y tu experiencia esto sirve mucho se le sirve mucho a mucha gente que por ahí dice mx y bueno prueben la mx y es una es una gran distro es una gran distro ángel michael me saluda en el vídeo de los 3000 muchas gracias ángel palma me pone primera vez que lo veo y me parece súper interesante para equipos con un procesador no tan potente aunque con uno potente debe volar me lo dice en el vídeo de q4 os que tiene trinity desktop si que es este el el fork del viejo plasma 3 este y si en un procesador potente debe volar trinity literal tenés toda la razón y usher mt 2 ríe 4 ip 7t me pone amigo lo instalé y tengo problemas con el wifi locos el vídeo de locos este network manager de nuevo gracias gracias y usher mt 2 por pasarte miguel a s 4w pone para servidores sin dudas x 11 no me arriesgaría y para escritorio y para escritorio para usuario weyland lo bueno es que cada quien escoge mientras se haga la transición en el vídeo de weyland versus x 11 para servidores sin duda x 11 o sea para servidores no hace falta tener entorno gráfico así de una se los digo no no van a necesitar un entorno gráfico posta de hecho el 99 por ciento de los hijas min al servidor que administran ingresan de forma remota por ssh y es terminal así que olvídense de servidores gráficos ni x 11 ni nada este no linux 23 curioso en su momento con una máquina similar un n2 70 y un giga de ram con lubuntu creo recordar estaba en 104 megas de ram bueno el ubuntu 1404 estamos hablando de una versión recontra vieja no estamos no podemos comparar el ubuntu 1404 con el locos que lanzó nico el año pasado porque hay una diferencia enorme no nos no lo compararía este y si yo yo también yo tenía una una acer aspire una netbook intel atom con un giga de ram y me acuerdo que también tenía el ubuntu usaba el ubuntu y andaba re pero re bien pero estaba hablando del ubuntu de esa época no 14 o la 12 04 bueno esas versiones shitoru 19 91 me pone el nombre unit está destinado a ser un desastre gracias shitoru por pasar y hacernos reír un poquito guillermo rodolfo y sasmendia estimado ingeniero no 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 soy ingeniero querido guillermo estimado francisco otra gran aportación muchas gracias en el vídeo de peppermint que vale la pena que logres compartir tus vídeos en otros idiomas pues ayudarías mucho a países del tercer mundo estoy seguro que haría mucho bien bueno pero países del tercer mundo no sé qué idioma habría que hacerlo en varios idiomas varios varios idiomas y no no me animo no no me animo tanto lo que sí me animo es a imitar acento si quieren yo desde acá para adelante puedo cambiar los acentos sin ningún problema tengo esa facilidad jajaja momento cómico me ponen en el vídeo de debian acá eric abrazo grande eric dañel colón vamos momento cordobés el vídeo una preguntita loca se podrá instalar y ejecutar magis tv en este loco es magis tv amigo no tengo ni idea que es magis tv la verdad no no te puedo responder porque no conozco magis tv ahí me salió así en cordobés no 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 lo practiqué así que no sean malos acá ya que dice el santo grial de linux es arch con los repos de manjaro para lograrlo necesitas hacer una instalación tipo arch pero con los comandos de manjaro desde una iso de manjaro y bueno pone acá lo que hay que hacer y esperanza marlén pereira rojas le dice mejor instala manjarolino de una vez hacer el proceso que menciona no se encuentra el chiste y ya que le responde esperanza el chiste es que manjaro tiene demasiado relleno inútil hace cosas raras en el group te mete driver para cosas que nunca vas a utilizar te mete el gestor de controladores de m h w d con miles de dependencias y driver inútiles en fin mucha basura de esta otra manera te queda un arch estable es lo mejor la idea es darle es hacer un mix entre instalar arch pero con digamos con manjaro pero yo tampoco entiendo mucho amigo mike si vamos con arch vamos con arch a la guerra nos pintamos así y listo vamos con arch y si queremos estabilidad vamos vamos a un poquito más vamos a manjaro que nos ofrece un pelín más de estabilidad esa es mi opinión este bueno muchas gracias a esperanza y a jazker abrazo grande para ambos y pub digitalix este va a ser el último comentario de este vídeo dice el pobre tipo descubrió el problema casi accidentalmente lo reportó a la comunidad y se activaron todos los alertas está hablando en el vídeo del caso xz lo reportó la comunidad y se activaron todos los alertas para prevenir lo que podría haber sido una de las catástrofes más importantes en el mundo de los servidores y resulta que porque es developer de microsoft en su vida profesional ya que parece que usa linux también entonces lo del 4% es un verso que no se lo cree ni montoto y hay varios vídeos de viejos profesionales linuxeros que objetan ese número que parece súper inventado entonces como hay como hay un 4% ahora justo aparece un exploit no es un exploit xz igual no pero bueno y heart bleed que fue un pedo un siempre visto barderos en la comunidad de microsoft ahora resulta que en linux también cada día entiendo más porque tenemos el país que nos merecemos diría el chambelán del cristal encantado bueno pap digitalix te agradezco te agradezco en primer lugar que pases y hayas hecho tu comentario no no coincido a ver la primera parte si es verdad que el tipo descubrió el problema accidentalmente lo reportó a la comunidad y se resolvió y yo yo justamente lo que planteo en el caso xz es que no se haga un semejante escandalete alrededor de eso que si viste el vídeo completo verás que la conclusión de lo que planteo es dejemos de hacer una novela de todo esto porque justamente se descubrió la vulnerabilidad gracias a que como es código abierto el muchacho pudo verlo encontrar el tema reportarlo y se resolvió si no pasó a mayores y claro que no pasó a mayores porque porque en el mundo del open source no va a pasar hay menos posibilidades de que pase a mayores como decimos una catástrofe en el mundo de los servidores justamente lo elegimos como como buque insignia para los servidores ageneolinos porque permite que por su arquitectura la cosa sea pueda llegar a ser descubierta no importa por quién pero pueda llegar a ser descubierta de una manera más transparente que por ahí usando windows server si eso es lo que yo planteo en el vídeo que no hagamos una novela lo que sí es y acá donde no no comparto y se ve que te molestó pero lo que lo que yo me refiero es que justo esta noticia se da en un momento en donde venimos aplaudiendo que linux se está expandiendo se está de a poquito rompiendo sus propias cifras seguimos siendo minúsculos pero de a poquito es pasar del 2 al 3 una fiesta y del 3 al 4 una fiesta para que después dentro de la misma comunidad digamos no eso es un verso si es un verso entonces tengo que desconfiar de que windows estén en 90% de los ordenadores que macos estén en 7% de todas las computadoras tengo que tener un número referencial tengo que tener un número referencial para poder hablar del tema y lo del 4% es algo que hay un consenso generalizado salvo algunos linux tuber viejos que decís vos no los nombrás pero según vos linux tuber viejos que son muy pocos porque después hay un consenso generalizado de que la cuota de mercado está en el 4% yo me tengo que guiar por ese consenso generalizado y no por una minoría no importa si son viejos jóvenes o no pero no puedo guiarme por una minoría sino que para hablar del tema me tengo que agarrar de un dato un poco más generalizado que haya un mayor consentimiento social de que se alcanzó el 4% y lo que yo digo es que cuando estamos creciendo y es justamente el eje del vídeo que cuando estamos creciendo el fuego interno es el que empieza a aparecer si en lugar de festejar que creció la cuota de mercado no 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 hay que salir desde adentro del mundo de genio linux a decir ese número es falso porque esa es mi pregunta y te la hago a vos porque qué necesidad hay de hecho repliquemos que llegamos a un 4 repliquemos que llegamos a un 4 para que se produzca un efecto espejo y mañana seamos un 5 y después seamos un 8 y después seamos un 12 y así a nivel geométrico a mí porque me interesa que linux sea se expanda hay linux hay linuxeros que no les interesa eso porque quieren quedarse como la élite de la informática cuando ser usuario de linux no es ser parte de ninguna élite de ninguna élite si vos no creo que no es tu caso pero si fuera tu caso la verdad que no sé no sé qué decirte a mí particularmente me parecería este muy triste pretender que linux no crezca para para sentirme dueño de una mínima porción de elitismo y de esnovismo diciéndole al mundo yo uso genio linux que es eso no bueno no lo sabés porque sos inferior a mí vos usas cualquier cosa privativa yo uso genio linux no no es el espíritu el espíritu es que por lo menos el mío y el que comparte mucha gente es que esto tiene que hacerse más usado tiene que ser más popular así nos dan bolas y hacen productos para para linux para que algún arquitecto no tenga que quedarse en la porquería de windows y pueda usar genio linux y usar autocad yo lo veo de esa manera este y bueno cada día entiendo más porque tenemos el país que nos merecemos y bueno tu entendimiento esto la verdad no difiere absolutamente del mío este diferimos pero estamos en las antípodas te lo aseguro este igual te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por pasarte y dejar tu opinión porque de eso se trata así que bueno amigos este fue el último comentario del vídeo de hoy bueno el último se picó un poquito este pero de eso se trata así de intercambiar ideas intercambiar opiniones siempre con respeto siempre con respeto y eso a mí me fascina me encanta espero que hayan disfrutado de este este vídeo esta entrega de hoy y como siempre acá dejo la forma de colaborar con el canal y les mando un fuerte abrazo los quiero un montón ya saben y bueno los espero acá para seguir leyendo los a ustedes y seguir compartiendo intercambiando en el canal de la garza resistente les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima entrega chau